Hoy nació el día del pueblo, con un sol de insurrección Hombres y mujeres, vamos al combate con valor En mi barrio hemos formado el comité popular Con la tera y los cipotes, vamos todos a luchar Yo preparo las tortillas, yo el agua que andé de beber Yo construyo barricadas, yo la pongo a molotón En todas las ciudades, reventó la insurrección A la victoria ya vamos, combatiendo con valor En todas las ciudades, reventó la insurrección A la victoria ya vamos, combatiendo con valor Los muchachos han venido, ya comienza el carnaval Esto va a ser treinta y uno, con tanto puetillo que hay Ya la guardia va en carrera, aventando los B3 Porque saben que si se quedan, nadie los va a defender Yo preparo las tortillas, yo el agua que andé de beber con venta Yo construyo barricadas, yo la pongo a molotón En todas las ciudades, reventó la insurrección A la victoria ya vamos, combatiendo con valor En todas las ciudades, reventó la insurrección A la victoria ya vamos, combatiendo con valor Ahora hemos dicho basta, en todito el salvador Los buenos hijos del pueblo, sean dispuestos a vencer Tanto tiempo ha pasado, de miseria y explotación Hoy nos toca arreglar cuentas, viva la revolución Yo preparo las tortillas, yo el agua que andé de beber Yo construyo barricadas, yo la pongo a molotón En todas las ciudades, reventó la insurrección A la victoria ya vamos, combatiendo con valor En todas las ciudades, reventó la insurrección A la victoria ya vamos, combatiendo con valor En todas las ciudades, reventó la insurrección A la victoria ya vamos, combatiendo con valor